Con un masivo evento en el que tomaron parte más de 500 deportistas venidos de todo el país, se llevó a cabo el fin de semana anterior el estreno de la pista de BMX de la ciudad de Cartago, construida por el gobierno departamental, con el objetivo de apoyar el ciclismo extremo y buscar las nuevas glorias de este deporte. En buena hora, la gobernación departamental, en cabeza de la gobernadora Dila Francisca Toro, cuando fue gobernadora, nos creyó en este proyecto del Bicicross del Norte del Valle y de Cartago y escogió este sitio que es del departamento para construir una pista de BMX Bicicross con todas las especificaciones que se requieren para que sea una pista de carácter nacional, que sea de carácter oficial. Más de medio millar de deportistas con sus respectivas familias se dieron cita en Cartago para el estreno oficial de la pista, que ya es considerada como una de las mejores del país. Esta es una de las mejores pistas del país en este momento, entra a formar parte de las pistas oficiales de 400 metros de longitud, como es la de Santa Marta, Barranquilla, Ubaté en Cundinamarca, Manizales, la pista de Bicicross de Bogotá y ahora Cartago, teniendo otros escenarios también en buenas condiciones. Tenemos unas etapas que cumplir, un encerramiento perimetral, la construcción de las baterías sanitarias, las graderías, pero créanme que este es el primer paso que estamos dando, un paso grande. La construcción de este escenario inició en el gobierno de la doctora Dilian Francisca Toro por gestión del dirigente Rafael Restrepo Gómez. Agradecido eternamente con la doctora Dilian Francisca Toro, que gracias a ella se gestionó este gran escenario y pues ya hoy, después de cuatro o cinco años, lo hemos materializado. Ha sido pues un trabajo no solo mío, sino de muchos papás, de muchas personas, muchos deportistas, que nos han ayudado a que todo esto sea posible. Ahora, para ser terminado y homologado, requiere de otras obras complementarias, las que ya se están gestionando con la alcaldía y el gobierno departamental. De que se viene la segunda fase, graderías, capota, iluminación, bueno, muchas cosas que es lo que falta, es la cereza del pastel, faltaría esos punticos, las graderías, baterías sanitarias, unos pequeños detalles. Lo más importante está que es la esencia de la pista. Y bueno, esto está listo para eventos internacionales. Este escenario contribuirá no solo a buscar y formar los nuevos talentos deportivos, sino también a reactivar la economía de la región. Tenemos delegaciones de todo el país, tenemos más de 500 corredores. Y estos 500 corredores, cada uno viene acompañado de su familia, de sus seres queridos, de sus hermanos. Estos niños que están corriendo, esto es para los deportistas que están corriendo, son ellos los que hacen este evento magno, un evento grande donde se muestra la cara de Cartago. Hoy se está haciendo un sueño realidad, el sueño de los riders, el sueño de los competidores de BMX, que hoy están viendo una pista, una pista de talla nacional y se podría decir que internacional, como la que tenemos hoy en nuestro municipio, única en el departamento, única en el Valle del Cauca, única en la región y hay que sacarle provecho. Hay que ser agradecidos con nuestra exgobernadora, la doctora Dilian Francisca Toro, por esta importante pista que le dejó a los cartagüeños y Norte Vallecaucanos. Estos eventos se tienen que continuar haciendo en nuestra ciudad, eventos donde se convocan a los competidores a nivel nacional y que esperamos seguirlos acompañando, seguir dándole esa mano al deporte. Bueno, afortunadamente tenemos una excelente pista en la ciudad de Cartago, esto le brinda un buen entrenamiento a nuestros riders y tenemos una muy buena representación. El día de hoy tenemos 38 niños y aquí representándonos con una excelente participación. Sí, claro, muy buena participación de otros lados y muy buen nivel. Acá seguimos demostrando que Cartago es la puna del talento con estos campeones. Gracias.